Ya no hay barreras que te impidan acceder a la universidad. Porque el Estado te ofrece postular a las becas y formas de financiamiento. Además en Melipilla, la Universidad del Pacífico te entrega unas becas y sistemas de financiamiento que te permitirán empezar a vivir tu futuro profesional. La Universidad del Pacífico es tu universidad en Melipilla. Acreditada. Universidad del Pacífico. Creatividad para emprender.